Música 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 Que salga el tono, ahí viene el tono, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, ahí viene el tono, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, como una vaca, como un chivito, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, lo que yo quiero es tu boreal Que salga el tono, lo que yo quiero es tu boreal ¡Gracias! 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 ¡A bandera das a todas! ¡Bandera! ¡Caterra de menudo, llegados por nosotros soparadas! símbolo de la mirada de nuestros cuadros y nuestros amamos. Pero no debemos ser de ser preferidos a los principios de libertad y la justicia que hagan de nuestra patria la nación independiente, humana y religiosa a la que entregamos nuestros excesos. ¡Firme! ¡Yo! ¡Mujer abanderada! ¡Yo! Con flaco derecho. ¡Yo! 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 ¡Mexicanos a grito de guerra! ¡El acero ha prestado a la tierra y dos! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Siña patria, tus cieles de oliva De la paz del arcángel divino En el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió Mas si os sale un extraño enemigo Proparar con su planta tu suelo Piensa patria querida en el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicano hasta el grito de guerra El acero apresado y el ritón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Patria, patria, tus hijos te culan Exhalar en tus alas su aliento Y el planín con su bélico acento Y el planín con su bélico acento Los tomó cariñal con valor Para ti las guirnaldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de olor Un sepulcro para ellos de olor Mexicanos al grito de guerra El acero apresado y el ritón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Y retiembla en sus centros la tierra ¡Gracias! 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 Contamos también con la agradable presencia de la ciudadana Eugenia de Náñez, de Náñez, agente municipal de esta localidad, de San Sebastián y San Benito Verde. Es una sala contada con la presencia del Ingeniero Rubén Sebastián Hernández, responsable de la extensión del Cerrata número 145, en cada corte escala de la disponibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Susano Nelson Cárdenas del Ángel, su ciudadano Alexis Hernández Hernández, Rosalino Hernández Aschmi, su valida la licenciada Margarita Rosalino Cortés, Samaniego Clara Esterza Eli, su valido la licenciada José Alfredo Félix Espinosa. Fuente los aplausos para este segundo bloque. Adelante jóvenes. ¡Gracias por ver el video!